En el mes de marzo pusimos en marcha el programa Vivamos Fútbol, que cuenta con la participación de niños de 8 a 11 años de edad, quienes durante nueve meses tienen actividades integrales de aprendizaje en la disciplina deportiva y reciben apoyatura para el estudio escolar, cuidado de la salud y recreación. Sin dudas, un factor central para nuestra política deportiva ha sido convocar al prestigioso club de fútbol alemán Bayern Múnich para llevar adelante un proyecto de desarrollo deportivo en misiones, generando una oportunidad histórica para miles de jóvenes misioneros que pueden interactuar con estrellas mundiales y ser evaluados en proyectos de élite. La llegada del gigante mundial del deporte como Bayern Múnich representa la creación de un espacio inédito para el desarrollo deportivo y las prácticas saludables en la República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!